En Red Solidaria, trabajamos en apoyo de familias y niños de escaso recurso en la comuna de Colina. Desde hace dos años, estamos desarrollando talleres infantiles de fútbol, arte y música en los campamentos de la comuna, además de entregar apoyo a muchas familias que lo necesitan. Hoy necesitamos continuar y es fundamental tu apoyo. Los invito a ser socios y a sumarse a nuestra red.